adiós que es eso mira el cofre abierto pero no cuenta eso serían dos más porque estamos trayendo para allá esto me está chupando el cofre que tú me dices no puede ser según no lo tiene que romper entre poco a poco y ya cuando se termina de romper se iba a abrir el sol mira las cosas mira el fuego como se ve tiene como cosa como carabela mira un viento si tú te pides la subida Vamos a hacer la diastra Vamos a hacer la diastra Pero un cantapied, ah no, te la vamos a cantapied Carabela, mano Que diaste Vamos a hacer las deastra Como hace un mes Vamos a hacer la deastra Vamos a hacer la diastra Te van a hacer las deastra Dearles, av AGAIN Nombre, seis, veamos Vamos a hacer las deastra Vamos a hacer las deastra